Siembra para que sufras, lobito, para ti, desde tu giro, como, buena Kiri Desde ese tiempo, que mi corazón sufre no está, porque no quieres, comprender que tú no estás aquí ¿Cuál mendigo que busco un abrigo, como un ave que busca su nido? Así estoy yo, amigo mío, traigando cervezas por favor, quiero enviarme hasta olvidar de este amor ¿Cuál mendigo que busco un abrigo, como un ave que busca su nido? Así estoy yo ¿Cuál mendigo que busco un abrigo, como un ave que busca su nido? Así estoy yo Para mi cauchita Becker, allá en Lima Para que sufras, buena Kiri La gente de Comas Como Amigo mío, traigando cervezas por favor, quiero enviarme hasta olvidar de este amor ¿Cuál mendigo que busco un abrigo, como un ave que busca su nido? Así estoy yo ¿Cuál mendigo que busco un abrigo, como un ave que busca su nido? Así estoy yo ¿Cuál mendigo que busco un abrigo, como un ave que busca su nido? Así estoy yo ¿Cuál mendigo que busco un abrigo, como un ave que busca su nido? Así estoy yo ¿Cuál mendigo que busco un abrigo, como un ave que busca su nido?